Ladies and gentlemen Y esto a cualquiera le da Le pido no, tiene una bendición enorme Gente que habla, que comenta, que critica Si se habla de reggaeton Misiona mi nombre Y no me digan na' Si se va a tomar, que se forme Ya sabes mi nombre, estoy aquí, no llamo pa' que no te asombre Me dan lo mismo, no me he escondido Me dan nada personal Es problema, te recuerdo que Te siento una verdad que tome Yo ya no ponte el uniforme Que llego tu teacher A poner el orden Y no me digan na' Si se va a tomar, que se forme Ya sabes mi nombre Ya sabes mi nombre A mi no me digan na' Si se va a tomar, que se forme Ya sabes mi nombre Ya sabes mi nombre